Dios nuestro Señor, a su Hijo Cristo, en el saludo, paz y perdón. Vido y murió por mi pecado, así está la tumba, porque Él triunfó, porque Él vive. Yo soy un perdedor, porque Él vive, ya no hay tiempo, porque yo sé que el futuro es tu Dios. La vida, Padre Práxima, solo por Él, grato el saber, que Él sufrió por mí, y así murió por mi maldad, más no quedó. Ahí en la tumba, resucitó con gran poder, y vivo está. Porque Él vive, yo soy un vencedor, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, solo por él. Yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, solo por él. Yo reinaré en su presencia, a Él triunfaré toda la gloria, pues fruto, yo reinaré en su corazón, porque Él vive, yo soy un vencedor. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, solo por él. Gracias.